Vale gente, como siempre dejadme un segundito que compruebe que funciona todo correctamente, que se ve la imagen, que se me escucha y empezamos. Ya sabéis que siempre va con un poquito de desfase y... Vale, perfecto, ya veo que se escucha, que se ve la imagen, así que nada, vamos a comenzar. Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Dark Souls 2, Scholar of the First Synth, y bueno, en el anterior episodio hicimos toda la parte del torreón de Aldia, y bueno, la hicimos bastante rápido, fue bastante bien, no morí ninguna vez, cuando yo contaba que moriría alguna vez, pero bueno, mira, nos salió la cosa bastante bien y acabamos por no morir. Así que continuamos, ¿no? Lo que era la parte de la talaya del dragón, ¿no? Esa zona con un montón de dragones volando, en la que hay bastantes dragones, y bueno, lo hicimos casi todo. Hicimos toda la zona donde estaban los dragones y tal, y ya nos queda la parte del castillo, que es lo que... Es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale chicos? Eh, nada, así que vamos para allá, ¿no? Que el tiempo apremia, ya pronto sale Dark Souls 3 y hay que acabar el juego antes. Yo creo que sí que la acabaré antes, no creo que me cueste 12 días acabar el juego, vamos, estamos muy cerca del final. Bueno, más los 3 DLCs, yo creo que justito, justito. Venga, somos nivel 145, un guerrero, llevamos 24 horas. Y nada, vamos para allá. Sí, de hecho ya estamos a puntito de llegar a lo que son los DLCs, porque lo que es la historia queda muy poquito ya, ¿eh? Muy, muy, muy poquito. Venga, vámonos. A talaya del dragón. Ya ves que estamos aquí, ¿vale? Y todas las hogueras anteriores ya las tenemos, o sea que fijaos lo que queda, queda muy poquito, ¿vale? Queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho zonas. Queda muy poquito, chicos. Ya os lo digo ahora, que queda muy poquito. Queda muy, muy, muy poquito. Aunque queda poquito, pero es muy extenso, o sea que se alargará bastante. Ya os digo, creo que más o menos para cuando salga el 3 y lo encadenaremos. Acabaremos el 2 y empezaremos el 3, prácticamente. Esa es la idea. Venga, nos tiramos y pa'l castillo. Una zona bastante peleaguda, ¿eh? También esta de aquí, la que viene ahora. Fijaos el viento, ¿eh? Eso es el viento que hace. Lo veis, no me deja correr, no puedo correr casi. Es como, ¡eh! Hace tanto viento. Yo la primera vez pensaba que me tiraba. Pero no, no, no te caes. Es simplemente el viento que hay. Vale, llegamos al santuario del dragón. Y aquí tenemos una hoguera. ¡Graciosillo, ¿no? El colega. Siempre igual, macho. Ah, pero ahí no sale tanto. ¡Gracias! 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 ¿Estamos atados por su yugo? Pues vale... Las buenas tardes son un desnudo. Todos han sorprendido por la vida inusual. Arriba. Pero ¿está tan largo? La construcción de los árboles en el mundo. Un maravilloso maravilloso. Hola, hola. Necesitamos que el torreón de Aldia... El torreón de los árboles... El torreón de Aldia. Me llamo Aldia. He visto que nunca podías verlo. Busca el trono. Vale. Busca la luz, la oscuridad y lo que hay más allá. Vale. Si tú lo dices, pues habrá que hacerlo. Yo qué sé. Ayúdame, dice. Ahora sí encendemos la hoguera. Y ya está. Y nos vamos por aquí. Creo que no había nada. A ver qué pone aquí. Miserable Dante, pero pobre alma. Creo que no había ningún... No, que no había nada. No lo recordaba. Venga, nos subimos aquí. Y aquí ya tenemos al primer colega. Vale. Hay que matar a los grandes estos. Si no matas a los grandes, los pequeños te atacan. Vale. Vale, hombre. Y es de verdad. Y los pequeños son bastante fuertes. Así que... Es recomendable no... Es recomendable matar a los grandes para que los pequeños no te ataquen, ¿vale? Porque es que estos reparten muchos, ¿vale? Son muy fuertes. Y bueno. Ya os digo. Yo os recomiendo que no... Que no peleéis contra los pequeños. Que peleéis contra los grandes, los matáis y ya está. Porque además pequeños hay muchos más. La escuadra adversidad por tres. Vale. Chachi. Aquí no había nada, si no recuerdo mal. No. Creo que con estos no puedes hablar ni nada. ¿Amigo? ¿Es un jamigo o no es amigo? Mira, aquí tenemos una piedra de parros. Esta no la llegué a abrir. Voy a examinarla. Vamos a usarla, a ver qué pasa. Esta en la otra cuenta no la abrí. No sé qué será. Máscara del juicio, túnica del juicio, brazares del juicio, mallas del juicio. Ostras, pues... Debería abrirla abierto, ¿no? Por lo que veo. Vamos a ver el equipo este. Ah, pues está guapa, ¿no, tío? La máscara. Lo que pasa es que es bastante malilla. Yo creo que es más para mago o algo así. No te pongas nervioso, amigo. Aquí no hay nada. Ya veis, ellos no te atacan. Si... Si tú vas matando a los enemigos... Grandes, ellos no te atacarán. Vale. Vale. Este es bastante... pesado porque ataca bastante pero bueno manteniendo la calma y buscando el hueco se hace bastante rápido, eso sí necesitáis bastante estamina como podéis observar, vale si no tenéis bastante estamina os puede poner en un aprieto vamos a subir por aquí primero a ver que hay aquí me invadieron la otra vez es posible que me invadan y acabe muerto hurra por vista magnífica pues sí a ver que hay aquí, mantén calma mena delante es que ya no me fío, ¿sabes? titanita centellante, perfecto esto nos va a venir bien para el ultra espadón aquí en principio no me deberían atacar digo no me deberían pero no estoy seguro piedra débil vale vale, en teoría a ver que me aclare es que no recuerdo bien bien vale, ahí hay un objeto, ¿lo veis? hay que saltar desde aquí o sea, un objeto hay, lo que hay es un un cofre gran hacho de guardián draco escudo grande de guardián draco a ver, vamos a ver el escudo ostras, pues está está muy pepino está mejor que el que tenemos que ya es decir a verlo lo que pasa es que me sube demasiado el peso pero es mejor que el que tenemos interesante pues a lo mejor me lo acabo poniendo todavía no pero me lo voy a acabar poniendo seguro porque es mejor y a ver ahora tenemos que buscar el hacha hacha de guardián draco 190 de base está bastante bien a verlo no me gusta vale vale vale, lo ideal es bajar por aquí a ver que pone aquí cuidado con ilusión aquí no vaya trolazos están hechos vale, por ahí ya hemos subido entonces ya solo queda ir por aquí vale, vámonos por aquí poquito a poquito ahí va ahí va ahí va un poco agresivo, eh aquí los tíos, ya lo veis yo creo que lo mato ya sí, perfecto lo matamos vale ah, me ha dejado algo botas de guardián draco bueno, iremos consiguiendo toda la equipación de guardián draco básicamente hemos conseguido el escudo hemos conseguido el hacha ahora las botas iremos consiguiendolo todo poco a poco a medida que avanzamos hostia, me suena que me he dejado algo, eh gente me suena que me he dejado algo vale, vamos a subir aquí me ha acomodo se arrodillan todos, eh me han saludado todos nos va a matar, eh madre mía uf como reparten al tío este, o qué que va con dos espadas él nota, ¿sabes? en plan pero tío, si me estaba cubriendo ¿qué me estás contando, gente? ¿qué me estás contando? me mata a ver, vamos a bajar corriendo por aquí me estaba cubriendo y me ha pegado dos golpes, tío lo flipo, eh de verdad uuuh, lo que me ha faltado son bastante chungos estos tíos imaginaos tener que enfrentaros a todos vale, perfecto muerto uuuh, que estrés me suena que me he dejado algo, gente o sea que vamos a tener que volver atrás casi seguro a ver, vamos a hacer una cosa me da la sensación que me he dejado algo si, si, estoy seguro que me he dejado algo voy a hacer una cosa voy a hacer una gema de vida es que estoy casi seguro tío, que me falta algo bueno, a lo mejor no, eh a lo mejor no no me he dejado nada pero me da la sensación de que sí aaaah mira, por aquí lo sabía yo que me había dejado algo digo, me suena que me falta algo aquí es donde me invadieron y acabé muerto cosa de titanita vale ni se te ocurra no 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 no